El video muestra a los heridos en el piso. Uno de ellos tiene la camisa bañada de sangre. Se ven conscientes e incluso, uno de ellos habla por su teléfono celular. Cuatro instructores de una pequeña universidad en Mount Vernon, Iowa, tres de ellos estadounidenses, fueron atacados con cuchillo por un sujeto en un parque público de la ciudad de Yilin. Pero se desconoce la razón. El gobierno chino no le conviene una situación como esta. Esto está tratando de mejorar relaciones. Un evento como esto es algo que perjudica su relación con Estados Unidos. Uno de los lesionados es Adam Sabner, hermano del congresista estatal en Iowa, David Sabner, quien informó que Adam sufrió un corte en un brazo pero está de buen ánimo. Estaba en China como parte de un programa de intercambio. Ninguna de las víctimas sufrió heridas que pongan en peligro sus vidas. La policía china informó que el sospechoso, un hombre de 55 años, se encuentra bajo custodia y que abrió una investigación sobre el incidente después de ver estas imágenes. La congresista por Iowa, Marianette Miller-Mix, dice que los mismos ciudadanos chinos se veían muy desconcertados de que algo tan inusual ocurriera en un parque de China. El Departamento de Estado estadounidense informó que monitorea de cerca la investigación de este incidente de acuerdo con un portavoz, que sus tres ciudadanos reciben tratamiento médico y regresarán a Estados Unidos en cuanto el hospital les dé de alta. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China piensa que este incidente aislado no afectará el intercambio cultural y de persona a persona entre las dos potencias. Y es que el incidente se produce en un momento en que China intenta atraer estudiantes y visitantes estadounidenses después del impacto negativo que sufrió su turismo con la pandemia del COVID. Bueno, la investigación está tratando de determinar si los ciudadanos estadounidenses eran el en blanco del atacante o si fue una casualidad que los atacaran a ellos. Justo se produce este ataque cuando Estados Unidos está considerando la posibilidad de suavizar el nivel de advertencia que tiene para viajar a China. Les ha advertido a sus ciudadanos que de preferencia no lo hagan a riesgo de que haya detenciones arbitrarias en esa nación, Julio. Bien, pues el video sí que es fuerte, Rogelio. Muy fuerte. Gracias. Gracias.